Este miércoles, día 3 de abril, comienza la campaña de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2023, una campaña que viene marcada por un récord histórico de recaudación de la agencia tributaria en la provincia de Ourense a todos los niveles. Hacienda obtuvo de las empresas y vecinos ourensanos casi dos millones de euros cada día el año pasado, lo que hace una media de 6,4 euros por residente. La noticia más relevante se da en el ámbito del impuesto de sociedades, donde por primera vez desde 2007, antes del estallido de la crisis económica de 2008, las compañías con sede en Ourense pagaron más de 100 millones de euros en un ejercicio, lo que evidencia la recuperación de beneficios a niveles de entonces, pero también la elevada presión fiscal que soportan. En total, Hacienda recaudó vía impuestos 713.049 millones de euros a lo largo de 2023 en Ourense, una cifra nunca antes vista y que supera con creces los casi 635 millones ingresados un año antes. La inflación y el alza de salarios y pensiones eleva a cuotas máximas la recaudación tributaria, al igual que la recuperación de beneficios de las empresas, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, o el IVA o el impuesto de sociedades alcanzan los tres máximos históricos. La explicación de este récord tributario en la provincia tiene varias vertientes, pero está especialmente impulsado por las empresas.